Las notas más importantes de hoy son presentadas por CEM Muebles. Ayer Mestitlán fue la ciudad más caliente del país, ya que registró 47 grados centígrados. El municipio hidalguense localizado en la sierra registró su máxima temperatura histórica, ya que en 1964 había tenido una temperatura de 41 grados, la cual fue superada este jueves. La ola de calor continúa sobre Hidalgo, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional informó que continuarán las temperaturas máximas de entre 45 y 50 grados en algunas regiones de la entidad, mientras que en otras alcanzará entre 30 y 35 grados. De 664 pacientes atendidos en 2017 por el Centro de Integración Juvenil en Pachuca por consumo de tabaco, 42% son menores de edad. Además, han recibido a niños de 11 años que comenzaron a consumir de manera experimental. Según el director del centro, Cristian Agüed Hernández, la venta de cigarro es lícita, está disponible en la mayoría de los establecimientos comerciales y es accesible en el entorno familiar, social o escolar. El titular del Centro Capitalino para Jóvenes explicó que la adicción es una enfermedad del cerebro que es controlable, por ello exhortó a la población a acudir al espacio de atención para enfrentarla. ¿Sabe si sus hijos han fumado? El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, aseveró que la candidata de Morena por el Distrito Federal 6 con cabecera en Pachuca, Lidia García Anaya, busca deslindar a su hijo de los cargos que se le imputan. En una lectura de comunicado que se llevó a cabo este viernes, mencionó que las aseveraciones de García Anaya contra la Administración Estatal carecen de fundamento y obedecen actitudes desesperadas por parte de la líder sindical. Ayer la aspirante a legisladora acusó que la detención de su hijo Isaac, quien según la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, fue asegurado en posesión de marihuana y un arma, fue fabricada. Los señalamientos obedecen a una actitud desesperada por parte de la líder sindical, afirmó en conferencia de prensa. Además, Vargas consideró que es una actitud irresponsable por parte de la candidata el hacer acusaciones sin tener pruebas e indicó que es una simulación para confundir la opinión pública. Usted tiene la última palabra. ¿Buscas algo nuevo para tu casa? Encuéntralo en semmuebles.com Busca las notas más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.